Con la frase, trabajando juntos avanzamos más rápido, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lanzó una convocatoria al sector empresarial para revitalizar el centro histórico. Lo que estamos llamando el día de hoy y por eso la invitación a empresarios, iniciativa privada, muchas gracias por estar aquí, a que nos ayuden a esta gran alianza por el centro histórico de la Ciudad de México, a que regrese más inversión al centro histórico, inversión en vivienda, de esta manera incluyente, inversión en comercios, distinta inversión que a través de la coordinación del INAH, porque este evidentemente es patrimonio cultural de la humanidad, de la autoridad del centro histórico, de nuestra compañera Dunia, del Fideicomiso, podamos generar todavía mayor rescate económico del centro histórico de la Ciudad de México. No solo es la cultura, no solo es la vivencia, sino hay también inversión económica, el centro histórico no puede revitalizarse. Al encabezar la presentación del Plan Integral del Centro Histórico de la Ciudad de México, Sheinbaum detalló las etapas de la estrategia. Hoy entonces es seguridad, colaboración estrecha con los habitantes, desarrollo urbano, es decir, inversión privada en el desarrollo urbano, en el repoblamiento del centro histórico, no solamente en términos de vivienda, sino también de seguir implementando y apoyando a los comercios actuales y a nuevos comercios que quieran integrarse al centro histórico, pero en una visión de inclusión. Y para ello requerimos necesariamente la alianza con los empresarios, con la iniciativa privada. Durante 2019, diversas zonas del centro histórico vivirán una transformación en términos de intervención en obra pública, agua, drenaje y movilidad. Entonces, la antigua Mercedes es una primera zona donde ya iniciamos en la calle de la Soledad. Y por otro lado, va a haber una inversión muy importante en Santa María la Redonda, que es otra zona que queda cerca de la Alameda Central y que también se ha quedado históricamente abandonada. Ahí estamos trabajando ya con una inversión pública y una inversión privada para el rescate de esta zona, que va a incluir una intervención sobre Avenida Hidalgo. La segunda etapa tiene que ver con la reactivación cultural del centro histórico. Y tres intervenciones culturales particulares, o cuatro más bien. Una que esperemos que se convierta en una costumbre, es el viernes de karaoke en el Zócalo de la Ciudad de México. Iniciamos con 30 personas, en el último viernes hubo mil personas y queremos que siga desarrollándose, porque es una manera de vivir el centro histórico de la Ciudad de México distinta. El sábado de Danzón va a haber siempre danza, baile en el Zócalo de la Ciudad de México y el domingo de conciertos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.